Tragedia. A 31 fallecidos ascendió el número de víctimas tras explosiones en feria pirotécnica de Tultepec. Accidente aéreo. Cinco fallecidos al estrellarse avión de carga en la frontera Colombo-Venezolana. Segundo lote. Llegan 12 millones de piezas de billetes de 500 bolívares. Situación económica. Francisco Martínez califica de irresponsable al Ejecutivo por no tomar medidas. Proyectos. Conatel apoyó producción de casi 600 piezas audiovisuales y sonoras. Entrelazados. Ricardo Molina y embajadora de Turquía recibieron primer vuelo de Turkish Airlines. Crece la emoción. Los leones barrieron a los tigres en doble tanda y se meten en la pelea. Nueva serie. Kate del Castillo regresa a la pantalla como primera dama de México. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Lirio Pérez Petit, quien les habla Néstor Brito Holanda. Estamos listos para comenzar con las informaciones y todos los detalles. Vamos a iniciar. A 31 muertos y 72 heridos ascendió el número de víctimas tras seis explosiones consecutivas producidas en una feria de pirotecnia en Tultepec, en México. El siniestro ocurrió en el mercado de San Pablito, el más grande del país en ventas de fuegos artificiales. Según testigos, el accidente se habría producido cuando un cohete se prendió y aterrizó en una zona con gran cantidad de material pirotécnico. Entre los heridos se contabilizan 37 hombres, 25 mujeres y 10 menores de edad. De los 72 hospitalizados, 21 fueron dados de alta. La Procuraduría del Estado de México también informó de 12 desapariciones de los 300 locales comerciales que componían el mercado, 290 quedaron totalmente destruidos en los alrededores. Algunas viviendas también sufrieron daños. Se anunció por parte de la Fiscalía el inicio de una investigación para determinar las causas y los responsables de lo ocurrido. En Colombia, cinco personas fallecieron y otra resultó herida luego de que un avión de carga se accidentara tras despegar del aeropuerto de Bichada, frontera con Venezuela. Nuestro aliado Noticias Carcón los presenta más detalles de la tragedia. Era en las 5 y 10 de la tarde cuando el Boeing de carga 727 con matrícula HK4544 de la empresa Aerosucre despegó de la pista del aeropuerto Germán Olano en Puerto Carreño Bichada. Este otro video muestra con más detalle a estas personas que se salvan de ser arrolladas por la aeronave. Aunque el avión logró decolar, este otro video muestra cómo minutos más tarde, a 8 kilómetros de la pista, se fue al piso con seis ocupantes a bordo. La caída explota y se destruye totalmente. Dios, se cayó, mano. Vamos para allá, vamos para allá. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde meten unos cabos para la pesta? ¿Dónde va la gente? ¡Vanquita! 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 En lugar del siniestro, este video aficionado cacta los angustiosos momentos en que localizan al único sobreviviente de la tragedia. ¡Bien, bien, bien! ¡Tranquilo, jefe! ¡Tranquilo, bien, bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga, ayuda! ¡Cá, cá, cá! Bien, Josito, bien la vaina, bien, bien. Tranquilo. ¿Y los demás? Vamos a ver. Los de la tripulación, la cabina, ¿dónde quedan? ¿La cabina? ¿Esta es la cabina? ¿Esta es la cabina? ¿Esta no es? Son cinco personas fallecidas y una persona herida que todavía permanece en el hospital del municipio de Puerto Carreño. Cuerpos de socorro aseguran que el piloto trató de sortear la situación, pero estas maniobras fueron infructuosas. Como lo muestran estas imágenes, los restos de la aeronave quedaron esparcidos en un diámetro de más de 200 metros. Un equipo de la aeronáutica civil será el encargado de investigar las causas del siniestro. Llegó a Venezuela un avión con 11 millones de piezas de billetes de 500 bolívares pertenecientes al nuevo cono monetario. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que con esto van estabilizando la situación monetaria. Con la llegada de 12 millones de piezas de billetes de 500 en el transcurso de diciembre y la primera semana de enero, vamos a tener completo el nuevo cono monetario del país con billetes de 500, 1.000, 2.000 y 20.000. Nada ni nadie podrá impedirlo. Venezuela va a salir adelante por encima de todo este sabotaje monetario. El vicepresidente del Banco Central de Venezuela, José Kahn, ratificó la llegada de un avión de procedencia rusa con las unidades de billetes de 500 bolívares. Fíjense usted que con este viene siendo tres cargas que hemos tenido. Una primera carga que fue la que llegó el día 15 con 76 millones de unidades de piezas de bolívares 50 por aproximadamente 3.800 millones de bolívares. Una segunda carga que llegó el 18 de diciembre también con 13.5 millones de unidades de bolívares 500 por aproximadamente 6.700 millones de bolívares. Y hoy esta carga de 11 millones de piezas también de bolívares 500. El primer mandatario, Nicolás Maduro, anunció que los banqueros del país serán detenidos en caso de obstruir los servicios ofrecidos a sus clientes. Nadie tiene excusas, ningún banco tiene excusas para no dar su servicio completo en el cajero directo de la agencia bancaria o en los cajeros automáticos. Algunos mantienen la falta de billetes físicos para molestar al pueblo. Yo le acabo de dar la orden al ministro Néstor Reverol. Banco que sabotee el servicio al pueblo, se ha detenido su gerente o su propio presidente. No voy a aceptar más sabotaje al pueblo de Venezuela. Por otra parte, el mandatario nacional informó que se han detenido por lo menos a la mitad de los jefes de los grupos paramilitares que destrozaron parte importante del comercio en Ciudad Bolívar. Responsabilizó por los hechos al partido Causa R, al ex gobernador del estado Andrés Velásquez y al diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Gracia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, solicitó al gobierno nacional mayor colaboración en la lucha contra el contrabando en la frontera con Venezuela. El mandatario sostuvo una reunión con autoridades regionales y gremios del norte de Santander a propósito de la reapertura en la zona limítrofe. Necesitamos más colaboración de las dos partes para luchar contra el contrabando porque el contrabando no le conviene absolutamente a nadie. El jefe de Estado colombiano también habló sobre la situación cambiaria entre ambas naciones. El volumen de bolívares que tienen las casas de cambio y los comerciantes es muy reducido, o sea que el problema no es que aquí se estén acaparando los bolívares. Quedamos de estudiar conjuntamente y analizar si hay otras alternativas que podamos tomar conjuntamente, los dos países, acciones que podamos tomar para encontrar alguna solución más eficaz al tema cambiario. Santos afirmó que apoyarán a Cúcuta para que no dependa económicamente de Venezuela. El director general de Conatel, Andrés Eloy Méndez, informó que durante una década el Fondo de Responsabilidad Social de esta comisión ha financiado casi 600 proyectos audiovisuales y sonoros con una inversión de 1.200 millones de bolívares. Oliver Rodríguez nos cuenta que esta afirmación la realizó a propósito de los 10 años que llevan impulsando este apoyo. Varios productores nacionales independientes quienes han sido beneficiados por el fondo se dieron cita en el Teatro Junín, ubicado en pleno centro de la capital. Allí el director de Conatel encabezó la celebración denominada Gala Audiovisual 2016. Durante su participación ofreció un balance de los proyectos que serán transmitidos desde esta misma semana y el alcance para el 2017. Podemos decir que este año de los 1.200 millones de bolívares fuertes financiamos 428. En estos últimos cuatro meses el 90% de ellos. Méndez anunció que siete series serán transmitidas por los medios públicos y privados, además de dos musicales y cuatro series infantiles. No solamente estos 16 estrenos que van a empezar a verse a partir del día de mañana, series, documentales, infantiles, musicales, sino que también le vamos a presentar un preestreno de una serie extraordinaria de nombre Orión. Méndez puntualizó que se tiene estimado hacer esta gala dos veces al año, una en el primer trimestre y otra en el último. Durante el evento representantes de la directiva, tanto de medios públicos como privados, plasmaron sus firmas para adquirir los derechos de todas las producciones independientes para su posterior difusión. El vicepresidente de Benevisión, Eduardo Salinas, estuvo presente en apoyo a esta iniciativa. El director de Conatel destacó que para el financiamiento de nuevos proyectos durante el próximo año se tiene una cifra estimada de 800 mil millones de bolívares. Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, calificó de irresponsable al Ejecutivo Nacional por no tomar a su juicio las medidas necesarias para recuperar la economía del país. Indicó que por tercer año consecutivo, Venezuela cierra en una situación complicada. Recalcó que las empresas trabajan el 35% de su capacidad instalada, con una inflación anualizada extraoficial cercana al 500%, y que además los niveles de escasez de los productos básicos superan el 80%. El empleo decente, crecimiento, desarrollo social, producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de la población, fortalece las finanzas públicas a través del aporte de los ingresos al fisco nacional. Señaló además que Venezuela debe contar con gobernantes que se encuentran a la altura del país y de las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, desligándoles de los intereses de las agendas personales. Se requiere un marco legal estable, seguridad pública, unificación y despenalización cambiaria, políticas que promuevan la libre competencia y la libre iniciativa, un Estado de Derecho, justicia, paz, estabilidad política, inclusión social, respeto al orden constitucional. Venezuela requiere un cambio con la seriedad en el planteamiento de su política económica para recuperar confianza y motivar la producción nacional. Martínez consideró necesario que el Ejecutivo se abra nuevos enfoques y modelos de política económica. Ratificó el compromiso de Fede Cámaras con los venezolanos. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela SUNDE publicó los nuevos precios de la harina de maíz, azúcar, maíz blanco y amarillo. Atención. La harina de maíz precocida costará 639 bolívares. Harina de maíz precocida dirigida a la red pública de distribución costará 400 bolívares. Maíz blanco y amarillo de un kilogramo costará 220 bolívares. Azúcar refinada integral con aspartame y refinada con miel de mil gramos costará 460 bolívares. De 5 mil gramos valdrá 2.300 bolívares. Azúcar lavada, morena, rubia y con sabor a papelón de mil gramos costará 369 bolívares. De 5 mil gramos valdrá 1.902 bolívares. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Y al regreso. Continúa la investigación. Autoridades alemanas en busca del presunto autor del atentado en Berlín. Los detalles en breve. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Actuar a tiempo puede salvar sus vidas. Por eso, buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El niño Ismael Rojas necesita con urgencia doxorubicina de 50 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Favor contactar a Jesús Rojas por el teléfono 0412-541-0726. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Rodolfo Marco Torres, ministro para la alimentación, formó parte de mesas de trabajo y acompañamiento a los sectores afectados tras los actos vandálicos generados en el estado Bolívar. El titular de la cartera alimentaria informó a través de su cuenta oficial en Twitter que los comerciantes que sufrieron daños en sus establecimientos recibirán condiciones especiales de la banca pública para recuperar sus negocios. El encuentro también contó con la participación de representantes del Banco de Venezuela, el Banco Bicentenario, así como del CENIAT y el gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez. Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente, insistió en la necesidad de un cambio constitucional y pacífico para solventar la crisis que existe en el país. Cambio por las vías constitucionales pacíficas, democráticas, que nos lleve a superar esta difícil situación de desabastecimiento, inseguridad, inflación, colapso de los servicios públicos y nos brinde un país en el cual un gobierno de unidad nacional cree las condiciones para el progreso y bienestar de los aragüeños y los venezolanos. Estas declaraciones se las ofreció durante la juramentación en el estado de Aragua de la directiva de Puente en los municipios Linares, Alcántara y Libertador. El vicepresidente de Obras Públicas, Ricardo Molina, y la embajadora de Turquía en Venezuela, Julius Tune, recibieron el primer vuelo comercial de Turkish Airlines que unirá Estambul con Caracas. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. El vicepresidente Molina destacó que este es un paso importante para la movilidad de pasajeros entre Venezuela y Turquía como una encrucijada hacia Europa y Oriente Medio. Así como Estambul es un hub en aquella parte del mundo, Caracas es un hub en esta parte del mundo. Latinoamérica y el Caribe se sirven desde Maiketía, desde Venezuela y por eso nosotros estamos muy satisfechos. La diplomática turca en Venezuela aseveró que esta conexión aérea servirá para el acercamiento cultural y económico entre las dos naciones. Pero con la conexión directa de vuelos entre los dos países estoy segura que nuestras relaciones van a desarrollarse muchísimo más en el área de turismo y en comercio. Serán tres vuelos semanales que unirán a Caracas con Estambul y según estimaciones de los ministerios de transporte y turismo, esta frecuencia podría aumentar de acuerdo al flujo de pasajeros que utilice la ruta entre Venezuela y Turquía. Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Benevisión. Ya ocho años de la expropiación del Centro Comercial Sanvil de la Candelaria, la Asamblea de Ciudadanos de ese sector y el Frente en Defensa del Norte de Caracas denuncian la negativa de respuesta económica a los más de 250 comerciantes que cancelaron sus locales. Diana Martínez nos trae el reporte. Gracias por el contacto. Efectivamente los vecinos de la Candelaria señalaron que desde la expropiación se dejaron de crear 4.000 empleos directos y 6.000 empleos indirectos. Además señalan que el establecimiento ha creado un foco de inseguridad en el municipio. Nosotros vemos el Sanvil de la Candelaria como la punta del iceberg de las expropiaciones y de la crisis económica que se está viviendo en Venezuela. Porque sabemos cuando expropiaron las diferentes empresas, galpones, terrenos, se trajo como consecuencia la crisis que estamos viendo donde no se produce nada. Esto iba a traer como consecuencia 4.000 empleos directos, 6.000 indirectos, 2.500 puestos de estacionamiento y actualmente lo que estamos viendo es barbarie. Los vecinos de la parroquia Candelaria hicieron un llamado al presidente Nicolás Maduro y al alcalde Jorge Rodríguez para instalar una mesa de diálogo en la que se defina el destino de este centro comercial expropiado hace 8 años. Esta es la información que podemos brindarles por los momentos. Continúen con más de Noticiero Benevisión. Gracias Diana. 12 presos se fugaron de los calabozos de la Policía Municipal de Caracas. Euclides Sotillo nos amplía los detalles de este y otros casos. Buenas tardes Euclides. Así es, buenas tardes. Los detenidos habrían cavado un túnel la madrugada del lunes y huyeron. Por ello, comisiones policiales se encuentran desplegados en las inmediaciones de la Cota 905 en un operativo especial hasta dar con el paradero de los privados de libertad. Hasta ahora, versiones de los cuerpos de seguridad señalan que 3 de los 12 fugados ya han sido recapturados. En otro caso, pero en el mirador de El Llanito, en Petare, el transportista Alexander Paredes, de 34 años, fue asesinado tras oponer resistencia al robo de su celular. La víctima estaba reparando su vehículo particular a las afueras de un taller de esa zona cuando fue sorprendido por una pareja de motorizados quienes le exigieron que entregara el teléfono y al resistirse le dispararon. Llegaron un motorizado en compañía, pues, y le pidieron su teléfono. Cargaba un teléfono Sanzu, él le entrega el teléfono y al momento que le entrega el teléfono los choros se devuelven y le dan un disparo. Alexander Paredes tenía 10 años trabajando como chofer de la línea Unidos de Guatire con un bus personal. Era divorciado y deja huérfanas a dos hijas de 6 y 11 años. También este martes fue asesinado el jugador de tercera división del equipo Pelícanos Vargas Fútbol Club, Osvaldo Sarmiento, de 26 años. Al joven le iban a robar la moto cuando circulaba junto a un primo por el sector Gramoven y al oponer resistencia le dispararon. En la Cota 905, Euclides Sotillo, Noticiero, Venevisión. Muchísimas gracias, Euclides. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso continuamos con más información. Ya venimos. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Actuar a tiempo puede salvar sus vidas. Por eso, buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El paciente José Luis Obárez necesita con carácter de urgencia 12 donantes de sangre de tipo A positivo. Las personas interesadas en colaborar, por favor dirigirse a la clínica Vista Alegre en Caracas o comunicarse al número telefónico 0412-624-0696. Un aporte y más de Noticiero, Venevisión por Venezuela. Amigos, continuamos con las informaciones. En Alemania, la policía continúa la búsqueda de un tunecino presuntamente vinculado con el atentado en el que un camión produjo la muerte de 15 personas. Se agirió a otras 45 en un mercado de Navidad en Berlín. El sospechoso se trataría de Anís A, nacido en 1992 y cuyo nombre ha aparecido en un documento encontrado en la cabina del avión o del camión, quise decir. Según el diario, el hombre se encontraba desaparecido desde el pasado septiembre y estaba calificado como peligroso en las bases de datos de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, las autoridades liberaron al sospechoso inicial del crimen, un hombre de origen pakistaní. Luego de los froenses no pudieran relacionarlo con el incidente por falta de evidencias. La Oficina Federal de Investigación Criminal analiza ahora las más de 500 informaciones proporcionadas por ciudadanos en las últimas horas. Recientemente, el autodenominado Estado Islámico asumió la autoría del hecho aseverando que el atacante es un soldado del grupo extremista. Revisamos lo que pasa en el mundo. El cadáver del embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, fue trasladado a Moscú. Los restos del diplomático asesinado el pasado lunes fueron recibidos con honores militares y ante su viuda y los cancilleres de Rusia y Turquía. Según un medio turco, su agresor, Meflut Mert Altinta, había estado de servicio en ocho actos en los que participó el presidente Recep Tayyip Erdogan desde el fallido golpe de Estado del 15 de julio. En Cartagena, Colombia, una embarcación de pasajeros se hundió a 60 metros de profundidad a mar abierto tras ser golpeada por una ola. 40 ocupantes lograron ser rescatados por guardacostas de la Armada Colombiana. Las autoridades continúan la búsqueda de la única desaparecida, una turista ecuatoriana de 63 años de edad. En Bolivia, el Ministerio de Obras Públicas responsabilizó a la aerolínea Lamia y al piloto fallecido Miguel Quiroga por el accidente aéreo en Colombia, esto durante la presentación de resultados de una investigación gubernamental. El ministerio también asumirá sanciones por la responsabilidad de algunos funcionarios bolivianos. En Rusia, subió a 60 a los fallecidos por la ingesta de una loción de baño a base de alcohol metílico en la ciudad de Irkust. Otras 41 personas intoxicadas permanecen hospitalizadas. Los fallecidos son hombres y mujeres de 35 y 40 años de edad. El alcalde del lugar había declarado emergencia ante los primeros casos. En Estados Unidos, un hombre de 82 años fue rescatado luego de que su vehículo cayera en un río helado en Michigan. El anciano estaba en reversa y cuando algo falló y el automóvil se volcó. Un oficial que conducía cerca rompió el vidrio y lo rescató antes de que el carro se llenara de agua. Ambos están sanos y salvos. Bien amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Más adelante. Clasificados. Las águilas del Zulia consiguieron su pase a la post-temporada. Los detalles en minutos con la información deportiva. Derecho a una vida libre de violencia. Actuar a tiempo puede salvar sus vidas. Por eso, buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. La paciente Iris Figueredo necesita el medicamento Taxotere de 80 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor contactar por el teléfono 0414 998 2356. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Y en más del 50% ha disminuido este año el éxodo de temporadistas a través de los terminales de Oriente y La Bandera. Precisamente en este último se encuentra Santiago Gutiérrez y nos da los detalles. Hola Santiago. Hola, muchísimas gracias amigos. Buenas tardes. Solamente en el terminal de Oriente la disminución es de un 40% según el gerente de ese terminal Roberto Fernández. Quien dijo que entre ayer y hoy aspira a movilizar a unos 5 mil personas. Pero que el operativo se va a extender hasta el 12 de enero. El lapso durante el cual esperan movilizar a más de 35 mil pasajeros. Bueno, estamos hablando de un 40% menos de pasajeros en virtud a lo suscitado durante la semana pasada. Con la cuestión del efectivo. Nosotros esperamos ya desde el miércoles de la semana pasada tener un movimiento significativo en el terminal. Y no ha sido así, más bien el movimiento se ha generado a partir del día de ayer. Los destinos más solicitados al oriente son Carupano, Puerto de la Cruz, Barcelona y Ciudad Bolívar. Pero vamos a escuchar a la gente, esa que está en cola en estos momentos, a ver qué piensan y cómo ha sido su permanencia en el terminal. Estoy esperando carros de esta mañana y nos han abierto las taquillas. ¿Qué le dicen? Que esperen, que esperen y nada. Y aquí en el terminal de la bandera la situación es muy particular. Puesto que hay una paralización de actividades desde el 12 de este mes de 37 líneas en rutas largas. Y esto ha obligado a las autoridades a habilitar unidades, según lo informó José Gregorio Franqui, quien es el coordinador general de este terminal. Prácticamente este 35.579 usuarios hasta el día de hoy han quedado prácticamente en estado de indefensión. Porque las líneas que prestan servicio aquí en el terminal de la bandera decidieron sumarse a un paro desde el día 12. Desde este terminal las rutas más solicitadas han sido Barquisimeto, Maracayo, Boconó, Mérida y El Vigía. Y en rutas cortas Maracay, Valencia y San Juan de los Morros. Dijo José Gregorio Franqui que este operativo en este terminal también va a extenderse hasta el próximo 10 de enero. Más detalles de esta información esta noche también en nuestra emisión estelar. Muchísimas gracias Santiago. Bien, vamos con otra información. Es que cada 21 de diciembre llega el Espíritu de la Navidad. Es una tradición proveniente de países nórdicos que reúna familiares y amigos en esta temporada. Sin embargo, por ser una celebración pagana, algunos muestran escepticismo. Los rituales de este día incluyen preparativos y el acto central, la elaboración de deseos con múltiples variaciones. Vamos a dejar que sea nuestra compañera Endrina Yepes quien nos cuente más detalles. Adelante. La llegada del Espíritu de la Navidad cada 21 de diciembre tiene connotaciones especiales para cada uno. Hay unas personas que sí creen en la celebración de este día conocida en el mundo de la astronomía como el solsticio de invierno porque se convierte en uno de los días más largos del año o de la noche más larga de acuerdo a donde esté ubicado cada país. Y también para algunas personas que no son tan escépticas celebran este día con rituales que son considerados paganos. Estoy aquí con Dargo en Camarra para que nos comente en qué consiste la celebración del Espíritu de la Navidad. Este año se le da como un sentido totalmente distinto a los deseos del Espíritu de la Navidad ya que siempre se comienza pidiendo por el mundo, por las personas. No, este año debemos pedir primero por nosotros porque al nosotros estar bien podemos darle al mundo, a las personas que nos rodean y familiares, o sea, todo parte de nosotros. Esa es como el conocimiento, es el gran aprendizaje que se quiere para lograr lo que pretendemos lograr a través de la venida y la llegada del Espíritu de la Navidad. ¿Tú crees en el Espíritu de la Navidad? Sí, claro. ¿Cómo lo celebran cada 21 de diciembre? Bueno, aparte de una cena, pidiendo deseos y bueno, así lo celebramos nosotros. ¿Qué es para ti el Espíritu de la Navidad? Bueno, el inicio de la Navidad para que nos traiga muchas cosas buenas para el próximo año, el compartir, las alegrías, la unión familiar, bueno, sobre todo la época ahorita que estamos viviendo, para la mejora del país y bueno, todas las cosas buenas que nos pueda traer. Lo cierto es que siempre o nunca está de más pedir deseos y conectarse con lo positivo. Reporto por ustedes, Andrina Yepes, Noticiero Benevisión. Y en Puerto Rico, el Complejo de Rehabilitación de Bayamón desarrolló una actividad que sirve de ayuda a las mujeres que están privadas de libertad. Esta actividad se ha convertido en terapia para muchas internas. Rafi Rivera, de nuestro aliado CNN en Español, tiene el reporte. Para ellas, es el sonido de la libertad. Cada semana, estas reclusas del Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón asisten a sus terapias de yoga. Esto nos ayuda a liberarles todo. Me puedo acostar en mi cama tranquilamente, porque esto libera, trae energía positiva. De la mano del proyecto Resurgir, Volver a la Vida, 100 reclusas del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico. De las 360 que conforman el total de la población penal femenina del país, participan en el programa piloto que se ha desarrollado en las prisiones de Bayamón, Salinas y Puerta de Tierra en San Juan. Aquí se incluyen reclusas de máxima y mínima seguridad, a las cuales una profesora de yoga les imparte una clase semanal. Nos sentimos libres cuando venimos, porque estamos entre cuatro paredes, ¿entiendes? Y como que nos transportamos a otro lugar con otra energía, con otras sensaciones diferentes que nos hemos vivido día a día. La meta del proyecto es expandir las clases a todas las reclusas de la isla y también a la población de varones. Georgiana Rosario dirige esta iniciativa. El proyecto Resurgir es un proyecto que nace para cambiar actitudes a través de reeducar, concienciar y empoderar. Las clases de yoga han servido también para que las reclusas hagan una introspección de sus vidas y errores. En este lugar tan encerrado uno dedica mucho tiempo el día a pensar en la sentencia. Tan positivo ha sido el inicio del proyecto Resurgir, que ya se planifique a una etapa para los reclusos. Las reclusas admiten que el yoga ha sido una terapia efectiva en su proceso de rehabilitación y de entender su realidad inmediata. Pero más allá de esta nueva experiencia, se encuentra la sensación de paz que dicen tener a pesar de encontrarse encarceladas. Para CNN, Rafi Rivera, Bayamón, Puerto Rico. Amigos, y comenzamos con la información deportiva. Lo hacemos con la Liga de Béisbol Profesional, porque los Leones del Caracas vencieron por partida doble a los Tigres de Aragua y los igualaron en la sexta casilla de la clasificación. En el primer juego, Jesús Aguilar destacó por los Leones, bateando de 3-2 con un cuadrangular en el sexto episodio, frente a los lanzamientos de Austin Bivens Dirk. Por su parte, Luke Irvin sumó su primera victoria con el Caracas, luego de seis innings de labor en los que no permitió carreras y ponchó a tres rivales. En el segundo compromiso, los capitalinos se impusieron una vez más por pizarra de 2-0 y suman 26 victorias en la actual campaña. Con estos resultados, se genera un triple empate entre los Melenudos, los Tigres de Aragua y los Navegantes del Magallanes en el sexto lugar de la clasificación. Y en otra jornada, las Águilas del Zulia consiguieron la clasificación matemática tras salir triunfantes ante los Cardenales de Lara por score de 5 carreras por 4 en el estadio Luis Aparizo el Grande. En el primer juego de una doble tanda, el pitcher ganador fue Arsenio León y la derrota la cargó Tiago Da Silva por Cardenales. Entre tanto, en el segundo episodio, resultó ganador el equipo visitante por score favorable de 9 carreras por 4. Y pasamos a los tableros porque en Nueva York, los Knicks vencieron 118 a 111 a los Indiana Pacers. Carmelo Anthony y Derrick Rose regresaron al duelo o al duelo luego de perderse un par de juegos por lesiones y sumaron 35 y 20 puntos respectivamente. Joaquin Noe aportó un doble con 11 tantos e igual número de rebotes. Por su parte, los Cavaliers vencieron a los Milwaukee Bucks con marcador de 144 a 108. El héroe del partido fue LeBron James, quien anotó un triple en los minutos finales de la Progorra y le dio la victoria a su equipo en el encuentro. James consiguió 34 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias con la victoria. Los actuales campeones de la Liga llegaron a 20 triunfos en la presente temporada. Y en otro encuentro, los Spurs sumaron una victoria decisiva para mantener su segunda posición en la Conferencia Oeste y se impusieron ante Houston 100% 2. Los Rockets sumaban 10 triunfos seguidos y aspiraban a desbancar a San Antonio, pero no pudieron. Kiwi Leonard con 21 puntos y la Marcus Aldrich con 17 puntos y 10 rebotes fueron los más destacados por los Spurs. Momento de hacer una nueva pausa. Bueno, y recuerden que en estrenos y estrellas. De aniversario. Agrupación Mexicana celebra 10 años de carrera. Los detalles con Cariel y cuadros. Ya no tiene caso que lo intentes. No me queden ganas de sentir. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Actuar a tiempo puede salvar sus vidas. Por eso, buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Bárbara Longa necesita con urgencia docetaxel o taxotere en ampollas de 80 miligramos. Favor comunicarse al 0424 130 1714. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cariel y cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con la agrupación Camila y la celebración de sus 10 años de carrera. Con motivo de su aniversario presentan el disco Camila Gredith Hits, que es una recopilación de sus más grandes y conmovedores temas, incluyendo un DVD con sus mejores videoclips y un largometraje especial que los muestra de manera íntima a sus fans. Donde podrán encontrar canciones emblemáticas del trío como Coleccionista de Canciones, Dientes y Abrazos, que popularizaron con su ex compañero Samo. Actualmente Camila continúa disfrutando del éxito de su más reciente álbum Ellipse, mientras se preparan para sus presentaciones especiales en Estados Unidos. Adicionalmente, para celebrar el Día del Amor y la Amistad, tocarán el 14 de febrero en Lima, Perú. Los mexicanos también tendrán una participación especial en el Festival de Día del Mar 2017, que se celebrará el 21 de febrero. El tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que perdí Y Shannon de Lima reaparece luego del anuncio de su separación con Marc Anthony De Lima ha sido fotografiada junto a su hijo en un día de paseo por la ciudad de Miami Estas son las primeras fotografías desde que hace pocos días Marc Anthony y la venezolana anunciaron oficialmente su separación En las imágenes se ve como Shannon comparte tranquilamente un café acompañado por algunas amigas y su hijo Daniel de 8 años Recordemos que la modelo y el cantante boricua finalizaron su relación luego de fuertes rumores que venían sonando Sobre su ruptura y el escandaloso beso de Marc y Jennifer López Cambiemos de tema para contarles el fallecimiento de la actriz Michelle Morgan Una de las más grandes intérpretes francesas del siglo XX Conocida como los ojos más bellos del cine galo Falleció este martes a los 96 años de edad Alcanzó la celebridad a finales de los años 1930 por su papel en el film El Muelle de las Brumas Grabó unas 70 películas en su extensa carrera y fue la primera actriz en obtener el premio a la mejor interpretación femenina En el Festival de Cannes en 1946 por su papel en la Sinfonía Pastoral Michelle Morgan quien encarnaba el glamour a la francesa Fue elegida por el público en 10 ocasiones como la actriz francesa más popular Un oficio religioso será celebrado este viernes en un suburbio elegante de la oeste de París donde nació Su familia informó que la inhumación tendrá lugar en la capital francesa Continuamos con el regreso de Kate del Castillo a México La actriz mexicana retorna nuevamente a la pantalla para protagonizar la próxima serie de Netflix llamada Ingobernable En esta oportunidad la polémica actriz que en el pasado se le relacionó con el Chapo Guzmán Interpretará a la primera dama de México En el audiovisual promocional se le ve junto a quien será su coprotagonista Deseándoles felices fiestas a todos los mexicanos Una vez que las cámaras se apagan aparece el personaje Preguntándole de forma irónica a su esposo Contento e inmediatamente la intérprete desaparece Encarnará a una mujer ambiciosa y de personalidad fuerte Que se confronta con su marido por sus convicciones políticas Cerramos con J-Lot y lo que podría ser su nuevo romance La cantante Jennifer López y el rapero Drake Podrían estar trabajando en algo más que la música Y se sospecha que sea un nuevo romance según afirma el portal de farándula TMZ La diva del Bronx y el cantante han estado trabajando juntos en un nuevo proyecto musical Lo que ha sacado a relucir que estarían iniciando una relación Pero ¿qué tan cierto será esto? Así llegamos al final, les deseo buen apetito Yo soy Carielis Cuadros y los espero en la emisión estelar de su noticiero Benevisión Muchísimas gracias Carielis Amigos, vamos con otras informaciones El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra Considera insuficiente el tiempo de distribución para el nuevo billete de 500 bolívares Y presenta un conjunto de propuestas para solventar la situación Manuel Cobela nos va a ampliar Adelante Manuel, buenas tardes Sí, así es, gracias Buenas tardes Nosotros de inmediato vamos a conversar con el diputado José Guerra Miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional Quien va a explicar en detalle de qué se tratan las propuestas que está presentando Para resolver esta crisis por la ausencia de billetes Hay un problema con los billetes Hemos advertido al país que se tienen que tomar las medidas adecuadas y correctas Para evitar un problema similar al que ocurrió la semana pasada en varios estados de Venezuela La propuesta correcta en este momento es lo siguiente Los billetes en las cantidades requeridas para el funcionamiento de la economía No van a llegar en el corto plazo Están llegando a cuenta gota y en una cantidad insuficiente Propuesta para enfrentar este problema En primer lugar, que se permita la circulación indefinida del billete de 100 Y que los billetes de 100, 50, 20, 10, 5 y 2 Convivan con los nuevos billetes que van a ir llegando gradualmente Para que no se cree escasez de billetes Porque el problema es el billete de 100 Que tiene fecha de vencimiento el día 2 de enero Y es insuficiente el plazo para distribuir los billetes de 500 Segundo, que el Banco Central haga una campaña informativa Tal cual ocurrió con la reconversión monetaria Para mostrar la cara de los nuevos billetes Y la gente lo pueda distinguir de los billetes actuales Y pueda evitar la confusión Y en tercer lugar, que el gobierno de Nicolás Maduro Le informe al país con precisión El cronograma de la llegada de todos los billetes a Venezuela Para que sepamos la verdad El gobierno está construyendo una matriz de opinión Culpando a los gerentes de los bancos De que no hay efectivo Y que no dispensan el efectivo Aquí el único que fabrica billetes Es el Banco Central de Venezuela Es decir, el gobierno de Nicolás Maduro Si los bancos no dispensan los billetes Porque no tienen los billetes ¿Por qué fue lo que sucedió? La gente fue a los bancos a depositar sus billetes Los billetes llegaron a los bancos Y de ahí fueron traspasados al Banco Central de nuevo Ahora tienen que regresar del Banco Central Otra vez a los bancos Para ser dispensados en los cajeros Y esos fueron los billetes de 100 Pero los de 50 y los de 20 No hubo recolección Y los tiene el Banco Central Entonces que el Banco Central suelte los billetes Que permita proveer a los cajeros de billetes Y que no vayan a culpar a un gerente de un banco A un empleado bancario De algo que no tiene nada que ver Y cuyo único responsable es el gobierno Que tiene que dispensar los billetes Para que la gente no esté en este sufrimiento Que está actualmente Bien, declaraciones del diputado José Guerra Presentaba un conjunto de tres propuestas Para que se solucione y se normalice La distribución de billetes en la economía venezolana Y también rechazaba las advertencias Que realizaba ayer el presidente de la República Nicolás Maduro A gerentes y directores de bancos privados Nosotros con esta información Le volvemos el pase al estudio Gracias Manuel Luis Mota Domínguez Ministro para la Energía Eléctrica Supervisó la entrega de 1500 aires acondicionados Como parte de la operación Cambalache En Villa Zoila Parroquia El Paraíso Distrito Capital Escuchemos parte de sus declaraciones El Paraíso siempre se ha destacado Por tener obras que han llamado la atención Aquí en la ciudad de Caracas Y esta vez llevamos y traemos 1500 aires acondicionados Como parte de los 10.000 que vienen para la Gran Caracas Como ustedes están viendo La revolución trayendo bienestar y beneficio Para todas partes a lo largo y ancho del país Ayer ya estamos oyendo ahorita a nuestro colega El general, el ministro Quevedo Que se han entregado más de 1.300.000 viviendas A pesar de toda la presión económica A pesar de todo lo que quieran hacer No lo van a lograr Nuestro presidente Nicolás Maduro Más fuerte que nunca Y todo nuestro apoyo Y aquí estamos Trayendo revolución En este caso revolución energética Estamos entregando Como les dije hoy Sustitución de aire acondicionado En la operación Cambalache 1500 aires acondicionados También estamos entregando Equipos de primera De primera tecnología Camiones cestas Ropa Uniformes Casco Son las inversiones Y mañana Vamos a inaugurar Una turbogenerador De energía ¿No? Termoeléctrica Eso es para demostrar Para tumbar Toda aquella Mediática negativa Esa Malas influencias Esa mala vibra Que trata de dar la oposición De que no hay inversiones Pues mañana Vamos a estar inaugurando Un turbogenerador En Barquisimeto La empresa Ford Motors Paralizó su producción De vehículos en Venezuela Desde la semana pasada Y la reanudará En el mes de abril De 2017 Durante un evento En Sao Paulo En Brasil Light Waters Presidente Ford Para Sudamerica Señaló que la medida Busca ajustar La producción A la demanda En el país Según la Organización Nacional de Fabricantes Cabenés La Transnacional Norteamericana Produce menos De 8 vehículos Al día Para un total De 2758 En lo que va de año Siendo la única compañía Que aún fabrica Vehículos en Venezuela Pero en escala Limitada Tres niños Fallecidos Y dos heridos Fue el saldo Que dejó la explosión De una granada Fragmentaria En la comunidad Indígena Eñepa Del sector San José De Guarataro En el estado Bolívar El hecho ocurrió Cuando las víctimas Identificadas como Josefina Teresa Torres Ramos De 15 años Rubén Luis Torres Ramos De 12 Y Ramona Elinda Torres Ramos De 10 Encontraron la granada Y al no saber De que se trataba La accionaron Se inspeccionó El lugar del suceso Y la Fiscalía Se encuentra Investigando el caso A fin de determinar Las responsabilidades Correspondientes Amigos Y hasta aquí La presente emisión Recuerden Noticiero Buenemisión Canal 4 Reporta Y ustedes Deciden Feliz tarde Buenas tardes Para todos Subtitulado por Jnkoil